Hoy en Brindis tengo un gran invitado, deslenguado, irreverente, creativo, Berne Núñez. Vamos a tomar unas Crystal Light y vamos a hablar de ellas, 100% de mujeres. Aquí comienza Brindis. Mujeres, mujeres, mujeres. ¿Qué es lo que más te gusta de las mujeres? ¿Qué te hace dependiente de las mujeres? Me gusta su cuerpo, me gustan los cuerpos de mujeres. ¿Cómo? ¿Qué tipo de cuerpos te gustan? Me gustan los cuerpos. Me gustan una variedad. Tengo una gama. Me gusta así más que, por ejemplo, de forma. Obvio me gustan los cuerpos, pero también me gustan las placas. Pero me gustan como las sensaciones, el olor. Qué rico. El olor es algo que me ha provocado así, este ya, el lado más neurótico, digamos. Es como, de verdad, en el pasado me provocó rechazo con mujeres que eran así como increíbles. Pero hay una cosa como, me pasó un par de veces como de olor y entiendo que a más de alguna le ha pasado conmigo. Y además de ser uno de los problemas serios de la fidelidad, de mantener la fidelidad, el extrañar los olores de otras mujeres por más rico olor que tenga tu mujer. Sí, esto es horrible en el fondo, tenés que hablar así sabiendo que esto... Estamos los dos expuestos, somos dos hombres casados, con hijos. Es cierto, es cierto. Puede sonar injusto, digamos, pero sí, por supuesto que uno tiene, siente nostalgia, ¿cómo ven? Siente nostalgia. Sí, pues una cosa, la otra y no te voy a dar la lata cada vez que bueno, es que por otro lado, bueno, sí, hay nostalgia. Uno ve mujeres lindas en este esfuerzo, digamos, permanente, diario de ser fiel a tu mujer. Y con rico olor, más encima. Y uno las ve en esta época de primavera, verano, ¿cierto? Duro, duro. Y sufre, de verdad. O sea, yo te digo, el sufrimiento no es como... nos podemos reír, pero es un sufrimiento... Real. ...verídico, sobre todo cuando uno logra como estas vidas medias estables, donde no sufrir mucho. Exacto. De pronto, se transforma en sufrimiento en el pasar chiquillas lindas, simpáticas, que por ejemplo, saludan y tienen que seguir su cabeza. ¿Qué no te gusta de las mujeres? ¿Qué no soportáis de cabeza? ¿Tú viste la película Election? ¿Cuál? Election, la elección. No. El de un profe que se involucra demasiado en la elección de un presidente de su otro alumno, bueno, y enfoca todo su odio, finalmente hace fraude, comete fraude, enfoca todo su odio, como en esta chiquilla que era como perfecta, que había ganado todos los años las elecciones, primera vez que me salí de competencia, rubia, matéa, con opinión para todo, con... Esa energía que me encanta, por ejemplo, trabajar con mujeres así, no podría, digamos, no podría compatibilizar, digamos, no podría, creo, le hago el quite, digamos, a... Si te gusta trabajar con ellas, ¿por qué te desafía? No, y porque la inteligencia, ese lado de la inteligencia es súper importante, ¿cachai? Creo que también me encanta, por ejemplo, tener jefas con esa personalidad, pero no, nunca lo vi como pareja o novia, ni siquiera para ciertos ratos me aburre mucho con tu el exceso de información, ¿cachai? En ese sentido, como soy bueno a hablar, opto por el silencio. Verne, están muy duras las mujeres con nosotros hoy día, están demasiado como exigentes, nos están cortando muy rápido, nos están dejando, se están divorciando con mucha facilidad, ¿cómo encontrar que están las chilenas con este nivel de empoderamiento que puede tener que ver un poco con lo que os comentaba? Sí, chilena y chileno, yo creo, digo, en el mundo que, en el pequeño mundo que me rodea, es como, me llama la atención la incapacidad de superar crisis, eso, me lo puedo explicar, ¿cachai? pero como que nadie está dispuesto a ponerle, digamos, ni un poquito, como que nadie está dispuesto a pasarlo mal, entonces rápidamente, y esto lo veo también en sociedades, en gente, en términos laborales, de pega, artísticos también, claro, como que rápidamente, si no, si no se logró rápido, y con respecto, me va a preguntar a los otros, si eran muy duras con nosotros, yo siento que estamos en una especie de, como los hombres, en una especie de verdad, de crisis, digamos, como en desuso, así lo veo, como una especie de, perdiendo, digamos, un montón de escaños en distintos rankings, de los buenos y de los malos, luminosos y oscuros también, esa es una sensación, ahora, se agudiza, cuando tú te sentás ahí y tomás, por ejemplo, una cerveza como esta, con un tío, o tu propio viejo, o tus abuelos, y te cuentan cómo se portaban ellos, y cómo las viejas aguantaron 40 años, fieles, cosa que a nosotros no nos tocó, pero, weón, tipos que se perdían, así como, voy y vuelvo, y volvían los cuatro días, fiestas con prostitutas, como algo, digamos, y entonces, ante eso, yo te digo, somos santos, yo me hago la pregunta, ¿nos está sirviendo este club? No lo creo. Emprendemos con las mujeres de antaño, entonces, esas verdaderas geishas de la terapia. Esa gente, la gente que hacía Kuchen, weón, ¿dónde están esas mujeres que hacían Kuchen? ¿Dónde está Kuchen? ¡Salud! ¡Salud! Verne, sexo, mujeres, no, cuando ustedes partieron con el programa El Horizonte, ahora están en la cero, cambió el nombre, pero básicamente es este programa de tres hombres con mucho olor a camarín, y con mucho sentido del humor. Ese es un dato para la trivia, que la gente no lo sabe. Yo lo sé porque uno trabaja en el mismo estudio, pero empezaron a recibir bastantes ofrecimientos de mujeres, cosas que tú contabas también en alguna entrevista, que sus propias mujeres ni siquiera les creían, decían, ¿cómo estos guatones van a estar siendo tan acosados por mujeres? No te creo, eso de los DM, no te creo. Cuéntame que tan entretenido fue este como acoso digital, de alguna manera. Un poquito tardío, un poquito tardío, ¿no? Pero es que yo creo que lo tardía lo hace más interesante, ¿no? Estar maduro y que te pasen estas cosas puede tener un poco más maduro. La gracia de no ser joven es que uno le cuente la explicación. Exacto. A todos. Pero ¿cómo fue esta novedad? Explicación y reparo a todos. De hacerse un poco famoso, en este caso a través de la radio, que quizás recibiste más acoso que cuando estuviste haciendo cosas en televisión. No, claro, en televisión es distinto porque yo tengo poca experiencia en cámara, en televisión, y CQC era un programa del pueblo, absolutamente, sobre todo en la última temporada. Yo participé en la última ya, sí. Entonces ahí era una cosa, era como el obrero, cuando yo ya era a la vega, chica. Tenía menos glamour CQC. Claro, ahí estaba, claro, no era una cosa como de vaginas. Perdón, con el resto del cuerpo. Se entiende perfectamente. Claro. En el momento en que me pongo la soga. ¿Cómo fue entonces este nuevo acoso, producto de la fama en la radio? Sí, bueno, es muy entretenido, pero se empata con Twitter, y esto tiene que ver finalmente con los DM. Y tiene que ver con el trabajo como de esa sensación de que va algo súper torcillo en el fondo, no es real, que es gente que te escucha todos los días y que siente que te conoce. Claro. ¿Qué está ahí? Versus uno. Se expierta y se apuesta contigo de alguna manera, ¿no? Entonces yo, la verdad, lo solucioné de una manera súper, digamos, alegre, que era como respondiendo, ¿qué está ahí? Pidiendo fotos rápidamente, así como, hola, eres muy divertido, me encantaría conocerte más que lo encuentro mandable. Y yo, foto, así como, aprovechando el personaje. Demuéstrame que eres interesante. Y fotos, bueno, sí. ¿Y te llegaban fotos interesantes también? Sí, es que a ti no te pasaba, ¿eh? Pero esto es una historia a nivel... No, no te crees. Esto es totalmente la segunda división, tercera división mundial. Lo que pasa es que creo que tú eres muy generoso en el sentido que decidiste seguir a toda la gente que te seguía. De esa manera te puedes mandar DM. Lo que pasa, Rubén, es que hay que bajar un cambio con esto de las redes sociales, y uno puede seguir y dejar de seguir. Liberemos eso, ¿eh? Liberemos eso. Se puede seguir a todos los seguidores. Ahora, sí me parece divertido, y esto te lo digo así como más en serio, cuando te pillan estas especies, y todo esto te lo digo entre grandes comillas, porque estamos hablando de un micromundo, esto no es... Me encantaría saber las historias de Leo Caprile con respecto al tema, ¿cachai? Debe ser muy interesante. Sí, me entendí, esto es una cosa súper así, entendemos nosotros como que hacía mucho ruido, pero que en términos numéricos siempre ha sido, no ha sido masivo, ¿cachai? Entonces, claro, la misma gente de pronto con la que tú establecís un vínculo así como hueleando con mujeres o respondiendo de manera divertida. Después te lo encontráis como en eventos, esto, ¿cachai? Como que viene una banda, tú estoy ahí y yo soy la que, ¿cachai? Bueno, y ahí, ese es el momento de los que hubo, donde en el fondo tiene que sonreírnos, ¿ahí? Ahí donde se da cuenta que es más virtual que es real. Bueno, es que lo virtual es lo divertido, yo creo que ya es que no... Sí, claro, porque esa es la coquetería. Claro, a mí me da la atención, igual que esta, digamos, se lo agradezco, de todas formas hace súper bien para Lego, ¿cachai? Y te lo hizo un hombre que tiene, que ha desarrollado tetas. Entonces, yo lo que no logro, y por supuesto eso, después de las tetas yo, digamos, agradezco la vida todos los días. Y lo que sí me preocupa un poco es como el estado, digamos, psicológico, la penetración de los medios en esas cabecitas locas y entregadas. Ahora, el sexo virtual, y por eso quiero hacer un video contigo, es un sexo virtual, ¿cierto? Que finalmente no afecta al matrimonio, no sube la autoestima, así que bienvenido, ¿no? El coqueteo y el sexo virtual no le hacen mal a nadie. Es lo que me recomienda mi sacerdote, ¿no? Entonces, ¿qué mejor? Ven, dicen que los rockeros empiezan a hacer música, y que todos los músicos empiezan a hacer música, básicamente para acostarse con los mujeres. Porque no sé cuál será la historia de nosotros los periodistas, pero de alguna razón, de alguna manera, por algún lado, seguramente lo que hemos hecho, el trabajo en los medios, algo ha tenido que ver también con finalmente encontrar mujeres y poder tener sexo con ellas. Y quiero partir haciendo un brindis porque los periodistas también en algún momento nos sentimos rockeros, y también lo que hacemos pensamos que tiene que ver con poder ligar, poder conquistar a una mujer. Así que salud por ese esfuerzo que a veces sirve, y la mayoría a veces no. Salud, entonces. Entonces, hagamos otro brindis, entonces, ya que estás hablando de los periodistas, recordando la juventud, hagamos un brindis por las diseñadoras gráficas. ¿Por las diseñadoras gráficas? Qué target más lindo. Qué lindo target hay al alcance de la mano siempre. Mira, qué interesante, no había pensado en ello. Quiero brindar por la parte del cuerpo de la mujer que más te gusta a ti, pero para eso necesito saber cuál es. Ah, buena pregunta. Son varias, pero voy a hacer ejercicio rápido. ¿Sabes esas colinas cuando están como de ladito, desnudas? Esa parte como el costillar por atrás, entre el cot, luego la duna, la gran duna. La gran duna es esa parte como donde tú te puedes agarrar si es que viene un viento fuerte. No sé cómo se llama, pero pongámosle la gran duna. La gran duna salud. Lindo porque la gran duna... ¿Esa es la primera? Sí. Dale otra. Acá vamos a ver cómo se llama esa parte. El apricot. El damasquito. Es esa parte que cuando las mujeres como que caminan o se mueven con las piernas juntas, pero esa parte que no se junta. Es esa piel virgen de la otra piel. Es como una zona de luz entre toda esa furia. Las pieles se han tocado entre sí, pero ese apricot, ese damasquito, solo se mira. Salud por la fruta. Salud por de apricot. Gracias por el concepto también. Le agradezco que... ¿Y te queda alguna otra parte? De la parte de la personalidad, de la parte como del carácter. ¿Qué es lo que te pone? ¿Qué es lo que te excita? Te agradezco esa pregunta. De nada, Berné. Claramente las tetas. ¿Ah, sí? Sí. Ya. Esa es la parte del carácter. Esa es la parte del carácter que más te gusta. Sí. ¿Cómo te gustan todas? Saludos como Enrique de la Furcada y también Pablo de Roca. Saludos a las viejas chilenas también, porque no vamos a discriminar, digamos. Saludos a la tierra grande esa que se da como para el lado. Generosa. El pezón de madre de cinco hijos también. Lindo. El rosadito, digamos, impoluto. Sí, por supuesto. Zapatito de duende, digamos, cisne negro, cuello azul. Podríamos decir que el estilo ya africano exige ya una droga de diseño, digamos. Exige un contexto más tropical. Pero yo brindaría, la verdad, y con mucho respeto y amor por las tetas del mundo. Salud por eso. Salud. 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 Gracias.